gluten morgan a todos acá transmitiendo en vivo desde el gluten morgan la barcelona y ahora estoy en mi terraza pizzera uni así que qué vamos a hacer hoy pizza y tengo un invitado especial que me lo han estado pidiendo muchísimas veces así que me llamaste no tu video viene después volé mal invitado special no le roya más que amamos y yo pino estrellas viene te estoy mirando e luigi y luigi no ahora todo bueno ahora sí con ustedes el invitado que estaba diciendo permiso no 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 volvete al bar perdón ahora sí espero que funcione esto para más y no por fin mira qué buen delantal bienvenido a la terraza pizzera de gluten morgan aquí en la barcelona por firma invitado en fin todo el mundo le estaba pidiendo mira me dice hay mil maneras ser pizza tú lo sabe muy bien y yo tengo tengo mi pizza que no es ni la mejor ni la peor es mi pizza yo digo siempre pino me dice que haces la mejor pizza no yo hago mi pizza se te gusta el biel se no te gusta le doy la mano chao a una pizza speciale mia crocchiente lo tiene todo ricca ricca sabrosa con buenos ingredientes y ahora te explico mi segreto la primera vez que te explico mi masa vamos a por ella a ti eh lo hago por ti me caes bien me da miedo igual bueno ya estamos aquí ahora te explico mi masa la famosa vamos a morir pino prestanizi tenemos harina che harina 00 de super o puede ser una harina super normal hagámoslo simple hagámoslo simple harina integrale integrale esto lo uso para que la pizza diventa un poquito más de sabor y nosotros hacemos una pizza ligera que quiere decir ligera ponemos un 100% de harina luego los ingredientes justo lo pondremos en la descripción ok hacemos un 100% de harina o 20% de cereales ponemos un 60% de hidratación y ponemos un 60% de hidratación los ingredientes los tenéis aquí se los decimos ahora se olvidan mira ponemos la levadura levadura fresca levadura fresca la oxigenamos vale ahora ponemos como la agua la agua la agua siempre poco a poco mezclarla mezclarla tú haces así me acuerdo yo soy más más lo ves yo cuando veo que se puede trabajar la saca uno bella tiene buena pinta sabe que un italiano la está amasando ahora podemos amasar mira esta es mi manera de amasar mira lo ves si los cereales se nota siempre coger mira cámara para poder darle fuerza hay que darle fuerza aquí bueno cuando llevamos un rato amasando le ponemos nuestro hilito de aceite que a mí me encanta italiano italiano de oliva quieres trabajar un poquito eso lo mira mira yo más o tía de cómo amasas tú bueno vamos vamos con mi método método francés de amasado de pizza esta es la primera vez que lo veo y por qué porque te quería dar otro ingrediente más quiero lo entiendo qué tipo de amasado es es la primera vez que lo veo en la vida siempre que aprender pero escucharme a uno que tiene que tiene más experiencia amasada así no como hacía la mamá la abuela la nona que es que se pone un poco de música vamos a bailar y vuelve a hacerlo que no lo entendido mira estirando pasa tendré estar un poco más hidratada pero tiramos así estiramos y a ver pues tú estás hablando de la masa hidratada hidratada yo estoy hablando 60 por ciento he hablado 70 70 es un porque ahora entonces sí pero cuesta una masa menos 60 a mí no trabajamos así bueno ya tenemos así así un poco más delicado ya tenemos la masa de aquí una vez hecho la masa que hago yo yo la deco de calzada de calzada yo soy el puto amo no hago bolita no no hago bojo bojo yo me la deco toda intera tengo una cacio de plastico bello que cae en 5 kilos 7 kilos me la deco toda intera lì que se fermenta toda sola lì 12 euro 24 ore da 12 24 ore perfetta la deco la nevera a 4 grados y el día de cuando tengo que usarla me la saco a la nevera me la pongo toda lì bella fresquita la dejo descansar un cuarto d'ora lì que coge que los nervios se van rompiendo temperatura temperatura empieza a hacer los bollos no te gustó los bollos dame algo normal para cortar aquí tienes y qué hago una vez ponemos que ha pasado 24 horas la sacamos vale entendéis que no tenemos tiempo para hacerlo claro fernando un bollo de 200 yo hago 270 280 gramos bien y yo lo hago así por eso el puto amo son rápido mirad y ya está hay gente como él empieza la masa empieza empieza a hacerte estos movimientos que te salen bien te salen bien gusto pero y luego empieza empieza así y así no ganamos dinero no así se hace mira pam 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 y ya doble mano de nuevo otra mano doble y pam 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 Vamos, abriendo. Vamos a fermentar. Yo digo, mira, esta yo normalmente la digo fermentar a temperatura normal de las 6 a 8 horas. Yo, porque soy el puto amo, porque yo le estoy encima. Esta es mi pizzeria, mi pizzeria. No estaba hablando ni de hacer pizza en casa ni de hacer. Este es mi estilo, mi sistema. Cada pizzeria tiene su manera de trabajar, su manera, su macinaria, su cosas. Cada uno tiene su manera. Este es mi sistema. Te lo explico, porque me da igual. Ya han pasado mis 6 horas. Y me encanta que salieron 4 bollos. Sí. Eran 2. Los pequeños, mira que grandes que quedaron. Aquí tenemos la masa, bella fermentada, bellísima. Mira que espectáculo de masa que hemos hecho. Ahora te explico. Yo trabajo, esto es importante, de cocción. Yo hablo siempre, cuando en mis videos hablo siempre de, que la fermentación, lo tiempo, el horno, son todo importante, ¿vale? Yo trabajo con una temperatura de 330 grados en mi pizzeria. ¿Por qué? Porque me gusta la pizza. Ahora, estamos hablando de 4 minutos de cocción. Lo hacemos a mano, no le quitamos. Esa es la bofetada napoletana. La bofetada napoletana. Bien. Bueno, tomate, un bel tomate. Estamos, ¿no? Sí. Un bel tomate rojo, eh? Italiano. Italiano. Bueno, si es español o argentino, lo importante es que sea bueno. Mira que color. Bastante tomate. Mira, y yo pongo... Sí, sí. Porque a mucha gente no le gustan los bordes, ¿no? Yo le pongo hasta el final, hasta que puedo, al límite. Para que coman todo. ¡Bravo! Mucha gente se no le pones el tomate aquí, luego los bordes, la mucha gente lo desca. Envece yo estoy al límite. Bien. Mozzarella, bello. Lo gusto, ¿eh? Eso. La pizza siempre tiene un equilibrio. Mira, este es el truco para un se engancio. No mucho, ¿eh? Esto es una pizza. Una pizza. Se levanta, ¡pum! Y se ornea. Luego, si ves que ha salido un poquito, puedes arreglarla. Ahora, al horno. ¡Opala! ¿Vedi? Lo hemos puesto adelante ahora, porque detrás... Y el fuego, la llama esa es engañosa. El resto, quiero conocer el horno. Quiero... ...diventar amigo. Edwin. Buenas noches, ¿no? Eres. Está bien, ¿no? Aquí está. ¡Esto está bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy hemos usado un horno a gas y la cocción es bella, la llame ha dado esta sensación de pizza que me gusta, una sensación de pizza de horno a legna, es bella, mira el colore. Bien, falta el basilico, ¿no? Ahora da buen italiano, basilico, que no falta el basilico, ponemos una taglia, un poco de olio de oliva, ¿cá tenemos olio de oliva? Sí, siempre. Ahora sí que puedo poner el sal, que no lo he puesto antes. Aquí tienes, italiano. Un poco de olio de oliva, ya está, y ahora, bueno, y ahora ya podemos comerla, mira, tiene una buena pinta. Tremenda. Sí, y encima el cuchillo corto. ¿Sabes que deberías dedicar a esto? Sí. Sí, creo que sí. Me encantan los colores, ¿eh? Bello, tío. Bien italiano. ¿Tovaglioli? Ah, está, con el rollo directo. Toma. Oh, gracias. ¿Puedo probarla yo también? Sí, claro. Y los de atrás también la quieren probar, ¿eh? Qué buen piso, mirá. Buen piso. Bella, tío. Bella. Está un poco caliente. Mira. Sí, el cornicione. El cornicione lo hemos hecho, no tanto grosso. Oh, como huele bien, tío. La masa huele muy bien. Estoy quemando. Le muevo a fermentar, los cereales han dado... ¿senti el profumo? Sí, sí, sí. Espectacular, me siento en Italia. Tienes que olerlo aquí, no aquí. Aquí, coño. Ah, ahí. Aquí. Ah, otra cosa. No lo hueles aquí. Perfecto. Aquí se huele la masa. Aquí... Nosotros somos profesionales. Es cierto. Nosotros aquí... Comemos el cornicione solo. Mmm. Qué crujiente y liviano, ¿eh? Bueno, bueno. Ligero. Puto amo, tío. No tengo un nombre atrás. Ahora lo pegamos. Bueno, vamos a probarla. Gracias por haber venido. Y vamos. Mmm. Esto es bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ya vuelve. Quieres decir, esto es bueno. Sí, es bueno. Muy, muy bueno. Mirá, mirá el cornicione acá. Mirá esto. Mirá. ¿Lo digo bien? Cornicione. Pues sí. Más o menos. Bueno. Come tu cara ha quedado bien. Sí. O sea, en mi canal te he machacado. Gracias, Pino, por haber venido a mi canal acá, al Gluten Morgan Lab Barcelona. Está de un placer. Ah, vamos, vamos. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Vamos a comer todos. A casa. El connichione. La cipolla. A limpiar. Venga. Va, a limpiar, chicos. Ha estado un piacere, Luis. Gracias. Chau. Chau. Un hamburgues en el canal. Chau. Muy bien. Muy bien. disfrutado y te hayas interesado, como a mí me parece, en este fascinante mundo de la masa madre. Así que si tenés ganas de continuar con esto y seguir profundizando en el tema, te invito a que participes del curso completo de panes con masa madre, donde te voy a enseñar a hacer una masa madre y el mejor pan casero. Puedes hacerlo acá en el link de esta página. Espero verte muy pronto horneando esas nuevas recetas.